la maquinita nebulizada para que pueda resolver el problema de tu bebé muchas gracias ya que entendemos que eso oye mi hija tenía un problema de respiración así mismo como la policía con un caso de operarla bien en santo domingo y yo sé lo que se sufre con los niños cuando tienen ese tipo de problemas porque eso puede en cualquier momento puede morirse la niña de pintar de sacarla al médico y además de eso también la flema que le sube a través de un colaborador de nosotros un amigo del prm conversamos con él y él no dijo no no peguero no hay problema ahora mismo que vamos a llegar entonces fue donde carmen siempre me dije y pudo conseguir una laguna muchas gracias